Música Seguimos con la música aquí en El Observador TV Si ustedes se ubican en la Rambla de Montevideo, en la zona de Quibón, por allí se van a encontrar con una gran luna iluminada ¿Qué tiene que ver esto con la música? ¿Qué tiene que ver esto con la música? Bueno, justamente a veces a los músicos se los conoce por alguna de sus canciones o por su estilo Sin embargo, a Mateo Mera se le conoce como el músico de la luna ¿Por qué? Se lo acostamos enseguida Música 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 Solo espero que esta vez Música O quieras verme, puedas verme Música Y saturados del espacio Música Me encuentras en la luna Y buscándome en la luna Y buscándome en el pasto Entiendas que no hay una No existe forma alguna de volver Música Solo espero que esta vez Música 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 Viendo que buscando en el olvido te encontré Música Siempre fue Música 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 Mateo, mira, ¿por qué te conocen como el músico de la luna? Primero, sobre todo por la canción, que es lo que la música siempre tiene que quedar adelante de todos los proyectos y fue algo que cuidamos mucho en este video, de que no nos quede, son tantas historias, es tanta la narrativa, que nos queda atrás la canción, en realidad, que te centres tanto en el video y no en la canción. Creo que se logró un buen equilibrio y bueno, después la acción de la luna, esa gigante que está por Montevideo, que fue increíble la evolución de la gente. A ver, ¿cómo surge? Contá en qué consiste la experiencia y en qué está y cómo se les ocurrió. Bien, cuando se decide que el corte de difusión del disco iba a ser Encuentro en la Luna, ya sabía que necesitaba una acción para lanzarlo, yo soy independiente, así que los medios corren todos por mi cuenta y por la creatividad que tenga con mis amigos, que básicamente es mi equipo de trabajo. Entonces, la idea principal era como ponerlo sobre un puente, el Puente Sarmiento, pero la logística era imposible. De hecho, el disco se llama Sobre los Puentes y las Alturas. Entonces, como que surgió la idea de la luna gigante y bueno, empecé a investigar a ver si existía y existía. Y la traje, la importé. Fue un riesgo en realidad porque obviamente me error tuvieron y tuve que cargar con los costos. Estás en Uruguay. Sí, sí, sí. Pero en realidad valió la pena por todo lo que hice. O sea, desde un video hasta las acciones en la calle que he tenido una respuesta de la gente terrible. O sea, buenísima, ¿no? Se acercan a preguntar qué es, a sacarse fotos, a veces vendo discos. Entonces, se generó algo lindo que voy a seguir instalando capaz que hasta fin de año o hasta que me dé la fuerza. ¿Y cómo es la logística que casi...? Aterrizamos en un lugar en la tardecita, obviamente sin previo aviso, sin nada. Y bueno, un inflador, la luna gigante de PVC, son 5 metros de diámetro y tiene una iluminación por dentro. Entonces, en 5 minutos está pronto. Bien. ¿Eso lo hacés en el momento? ¿Te quedás un rato? Me quedé un rato, interactúo con la gente, mucha gente se acerca a hablar. No solo de qué se trata, sino yo también es una oportunidad de que conozcan lo que hago. ¿Cantás? No, todavía no canto. Capaz que estamos planteando, no sé, más cerca de fin de año, ver la posibilidad de hacer un pequeño espectáculo ahí adelante. Obviamente necesitas energía, necesitas un montón de cosas que no están simples. Sí, sí, otros gastos. Exacto. ¿Y otras autorizaciones? Es otra cosa. No es lo mismo una cosa itinerante que aparece y desaparece, allá armar como un espectáculo. Pero es una posibilidad, no hay que descartarlo. Y bueno, ya estando ahí, creo que... Y ahí ya la gente, por ejemplo, que le contás la experiencia, que ellos te compran el disco sin conocerte y todo. Algunos sí, no todo el mundo evidentemente se anima a comprar un disco de alguien que no conoce. Pero sí, ya aprovecho como para que... Mirá lo que rinde visualmente, es impresionante. No, es increíble. ¿De dónde la sacaste? ¿Es alguna de dónde la trajiste? La traje de China. De China. Impresionante, ¿eh? Sí, la verdad que... Ahí estaban grabando el video. Ahí estábamos grabando el video. Mirá lo que es en la rambla y en la curva esa. Y ese fiedito que ves ahí soy yo. Pero lo que tiene que... La gente puede ver la luna en la calle y después ver esa correspondencia con el video, que es lo que quería lograr. Que no es una cosa aislada, sino que corresponde a un disco de música y en este caso a una canción. Y bueno, la verdad que ha salido espectacular. Vamos, tenemos el disco allí. Vamos a mostrarlo. ¿Cómo es que surge este disco? ¿Cómo es que te lanzás? Sos muy joven y... No sé si lo dijiste al aire o en realidad o me lo contabas antes. Sos independiente y tuviste que asumir todos los costos. Entonces, ¿cómo se da en tu cabeza cuando lo tuyo es la música? Sí. El decir, bueno, encaro una tarea casi que de gestión cultural donde el producto soy yo mismo. Fue difícil. Fue difícil como pasar de estar en mi cuarto grabando el disco por mi cuenta, pasar a un productor, hacer el proyecto mucho más grande y después de estar en el baile y bailar. Ya que voy a sacar un disco, ya tengo que poner todo lo que tengo al servicio de este proyecto. Y lo hice. Y así me fue, me comieron los nervios, bajé como 5 kilos para lo flaco que soy, imagínate. Pero creo que gano en otras cosas. Obviamente resigné mi independencia económica porque yo hasta hace 4 meses tenía un trabajo estable, renuncié como para dedicarme 100% a esto porque evidentemente los tiempos no me daban. Pero estoy súper contento y lo volvería a hacer. O sea que ahora estás viviendo de la música? Ahora estoy viviendo de los discos que vendo. Evidentemente cuento con el apoyo de mis padres, al vivir con mis padres, me da otra... Otra tranquilidad. Pero también no quiero depender mucho de esa situación. ¿Qué te dijeron tus padres cuando renunciaste por el disco? O por la música. Y creo que se lo venían venir. No fue un proceso de un día, ¿no? O sea, no fue un arrebato. Claro, hace como 10 años que estoy en esto de dando vueltas, pero nunca con un proyecto en el cual tenía aspiraciones de profesional. Y bueno, supongo que lo primero de haber sido difícil para mis padres por la inestabilidad que le provoca a ambos. Tu hijo es músico, de qué vas a vivir, qué vas a hacer, vas a juntar papelitos contra el viento. Pero creo que ahora están muy contentos y de hecho me apoyan en todo. Entonces también este disco no hubiese salido sin ese apoyo. Bien. Pero de estar en tu casa, en el dormitorio, grabando, tocando, componiendo, a armar un disco que es mucho más que un disco. Porque yo voy a tomarlo y, por ejemplo, ustedes vieron la tapa del disco, pero también ven aquí una gran ilustración. Es decir, hay una cabeza, hay mucho pienso en este disco. Y esto va más allá del arte, de cualquier CD que uno pueda ver. Porque acá hay una especie de concepción plástica de tu música. Es que tuve la suerte de contar con Diego Villalba, que es un pintor uruguayo para el arte, que dio, no solo fue un trabajo desde la imagen, sino como vos bien decís, desde lo conceptual. O sea, Diego vio que era un disco plagado, como de géneros diferentes, de temáticas que son un poco diferentes para, no sé, un artista nuevo. De hecho, el primer tema, Vida Salvaje, que se trata sobre la vida de un travesti. Después hay un tema que se llama El Duelo, que es como la muerte de alguien muy querido. De transformarse, de morir y renacer. Hay como muchas cosas de esas. Y creo que Diego supo traducir eso en el arte. No me imaginaba el arte de este disco como algo liso, blanco, puro, sino como lo que vemos. Muchos elementos, la desconstrucción. Si vos ves bien, las papas se vuelven pájaros y que salen de la jaula. Y yo también estoy en una jaula, me vuelve un pájaro, una papa. Creo que eso también le dio al disco un valor que no está solo en la música. Está muy bueno que pienses todo eso como propuesta. La luna en la rambla, el disco, el arte, la pintura, los dibujos. La interacción con internet también, porque en definitiva también el arte está ahí. Este arte se puede ver en tu página. Es decir, se hacen muchas acciones en favor de un disco. Muy distintas y además originales. ¿El público lo entiende? El público al cual tú te dirigís, el universo, o las personas a las cuales tú les querés hablar y que te escuchen. ¿Entienden que todo eso está pensado para ellos? No te sabría decir. Yo creo que sí. De hecho, la evolución que he tenido de la gente joven es notable. Gusto el disco, creo que también le falta recién se estaba dando a conocer. Pero he tenido una muy linda evolución que con la gente mayor le genera un ruido, lo cual es muy gracioso. Porque yo digo que mi abuela lo agarró y claro, ella se imaginaba una tapa en blanco y en un atardecer tocando el piano. Algo súper digerido. Y claro, llegó, vio 20.000 pájaros y bichos y arte. Y después un video tocando el citar, que la canción no tiene estructura rara porque no tiene estribillo. Entonces como que quedó como asustada. Y en verdad fue una sensación que a mí me gusta. El hecho de que no estoy haciendo música para gente de otra generación, sino para la mía. ¿Qué edad tenés? 25. Que te puede gustar o no te puede gustar el disco, pero que tiene algo de actualidad. Que bueno, me dejá muy contento de haberlo logrado. Bueno, bien. ¿Qué es Desconstrucción China? Desconstrucción China es el octavo tema del disco. Es el tema que lo cierra. Y bueno, es un tema que tiene muchas particularidades porque es una canción, lo escuchás como si fuese un libro. Ese es el video. Solo tiene una parte que repite en la canción. O sea, es como una narrativa larga. Es una canción de cinco minutos. Y no repite las partes. El intro es una cosa, los puentes son otra cosa, la melodía principal. ¿Ese es el citar? Y está tocado con un citar. ¿Sabés tocar el citar? ¿O con tocar la guitarra te alcanza? No, no te alcanza. No te alcanza. ¿Y de dónde saliste y tocabas visitar? Siempre la música de la India fue como un... Es algo que me llamó mucho la atención. Y hace un año tuve la posibilidad de conocer a un citarista argentino. Y me lo mostró y quedé maravillado. Y ahí lo fui a buscar y me compré libros. Y bueno, empecé a tomar clases con Ariela Meijenda, que es un maestro. Es él. Él, maestro. Él, maestro. Y bueno. ¿Y lo tenés en tu casa? Lo tengo en mi casa, claro. Es el mío. Es que es un instrumento que si no lo tenés no podés mejorar porque necesitas darle horas y horas. Escuchamos un poquito esto que estamos viendo. Mis manos fingen la luz, tu cuerpo finge pensar, un ánimo que se esconde. Un pensamiento que no podés volver a ocultar. Y el ánimo es ese hombre. Ya dejé que me vieras dar la vuelta. O ya esperé a que te duermas y sea abierta. Vamos a dejar un segundo las imágenes. Vamos a dejar, por favor, director, las imágenes. Porque contame el citar, porque yo te preguntaba recién. Las clavijas esas, ¿cómo funciona ese instrumento? Esas resuenan por simpatía. Son once. El citar, por lo general, se pulsa sobre una cuerda o dos. La principal es como la que vos en realidad tocás. Después las otras son de sustain, son pedales. O sea, vos tocás y quedan sonando y que le da ese sonido tan característico. Y las simpáticas, cuando vos tocás una nota y es la misma frecuencia, capaz que cuando vos tocás una nota y es la misma que está afinada, resuena sola. No la tenés que tocar. Entonces el instrumento tiene como esa amplitud. Y es increíble. Este es lo que es la cultura de la música de India al instrumento. Sí, 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 sí. Es zen, te da una paz, te transmite una paz increíble, ¿no? Sí, y lo curioso es que no se tocan canciones. Vos no tocás una de los Beatles, una de No te va a gustar. Tocás ragas, que son como sentimientos. Son composiciones de improvisación. Y vos has sacado el de No Rigby con el citar. Y estoy ahora... ¿Es posible hacerlo? ¿El qué? ¿Sacar una canción de los Beatles con el citar? Ah, es posible. De hecho, los Beatles lo utilizaron. Pero sí, sí, eso sí. Lo que no es el... El acompañamiento. Claro, el citar es otra cosa. Lo otro que me llamó la atención, que tiene que ver también seguramente con el... Esa cosa poco rebelde. No sé si rebelde. No, no. Rebelde no, pero sí independiente con la cual has encarado este disco. Que decías, este tema, por ejemplo, tiene cinco minutos. Y no tiene la estructura tradicional de una canción. Y bueno, comercialmente hay estructuras. Las canciones duran tres minutos, porque duran tres minutos, porque siempre por un tema tecnológico duraban tres minutos tecnológicamente y se siguió manteniendo. O sea, el estándar siguió así. Vos no te plegás a ese estándar. Como que estás mostrando... Te estás mostrando muy auténtico. En algunas cosas sí, en otras no. Cuando la canción lo pide, creo que esta canción no había necesidad de cortarla. Era como una injusticia decir, esta canción la cortamos a los tres minutos porque comercialmente va a rendir. Eso sí, no dejo que pase. Después Encuentro en la Luna es una canción como más comercial de tres minutos, pero yo sé que tiene otros brillos. No digo que sea ni mejor ni peor. Digo, al revés, estoy hablando bien de que hayas puesto una canción desde cinco minutos. Ah, sí. Y si escuchás la canción tres que se llama Asesinato en el Hotel, frena todo el tiempo la canción. Se detiene todo el tiempo. Narra el asesinato de una persona y es la misma. Y la canción frena. Y a lo primero es como bastante disruptivo porque no estás acostumbrado a un tema que se quede todo el tiempo. Y bueno, para mí es genial. Mateo, ¿quiénes son tus espejos musicales? Hubo unos cuantos. Desde Jaime Ross, te digo, Eduardo Mateo, hasta por supuesto los Beatles Pink Floyd, Led Zeppelin. Con toda esa gente aprendí a tocar. Yo siempre fui un músico de tratar de sacar lo que escuchaba. Entonces, como que esa sensación de estar tocando lo que siempre que escuchaste y que te esté saliendo bien o parecido es increíble. Entonces, como que le robé mucho a esa gente. ¿Cuándo decidiste, no tanto por lo de haber renunciado al trabajo, digamos, pero ¿cuándo decidiste que la música iba a ser lo tuyo? Yo creo que hace diez años. Lo que pasa es que tardé bastante tiempo en tomar el coraje y encararlo de una manera más profesional. ¿Qué pasó hace diez años? No, hace diez años era cuando tenía catorce. ¿Por eso digo? ¿Por qué estás? ¿Vos te ubicás hace diez años atrás? Y porque hace diez años tuve mi primera banda y yo ya sabía que era esto. Ahí está eso, ahí está. Y bueno, después me estuve moviendo, o sea, con otras bandas, pero nunca tenía un proyecto tan sólido. Por una cuestión de madurez, en verdad. Y creo que salió bien porque un disco mío de hace diez años atrás debe ser terrible para escuchar hoy. Entonces creo que se dio cuando ya había una madurez como para encarar todo este tipo de cosas. ¿Estás contento? Yo estoy en la flor de la vida. ¿Dónde se encuentra el disco? El disco tiene todos los canales digitales, que son Amazon, iTunes Store, por supuesto está en Spotify, que no es para comprar, pero sí se puede escuchar, Google Play y un montón de tiendas más que están todas en mi web. Físicamente lo vendo solo yo, por una cuestión de que no estoy en disquerías. Y bueno, en cualquier punto donde esté la luna lo van a poder comprar. Eso es seguro. Y si no, en la página web. Si no en la página web, si no me contactan a mí. ¿Por eso? ¿A través de? A través de Facebook o de mateomera.com. Perfecto. ¿Podemos escuchar cantar para irnos? Por supuesto. Bien. Trajiste la armónica también. Yo te decía que me resulta un instrumento simpático, muy simpático. Es. Lo es. ¿Cómo podés sacar sonido con tan pocos agujeritos? No, y lo interesante es cómo se pega muy bien a todos los géneros en realidad, ¿no? El rock and roll, el folk. Para esta canción la usé. Que se encuentra en la luna. Solo espero que esta vez que se encuentra en la luna. No, y lo que sea, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no De la huella de tus pies Surgen luces como espectros Que guardan un secreto Y soñando que es perfecto Encuentro en la luna Me duermo porque alguna vez estés Te felicito por el disco y por el coraje Muchas gracias Que pases muy bien